Bueno, desde la Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, quiero comentarle, informarles a todos los jóvenes de Barranca Bermeja que iniciamos nuestras primeras postulaciones de la mano de nuestros empresarios a través de la Agencia Pública de Empleo para este importante programa que es Experiencia Cero. Es la oportunidad que ustedes deben aprovechar, inscríbanse. Bueno, el programa Experiencia Cero es la oportunidad que tienen todos estos jóvenes de acceder a su primer empleo, ya sean técnicos, tecnólogos o profesionales. Los invito para que se inscriban a través de la Agencia Pública de Empleo. Bueno, con esta importante iniciativa y con este anuncio que hace hoy nuestra Secretaría de Adulto Mayor, en cabeza también de nuestro alcalde, el doctor Alfonso El Hax, estamos diciéndole a todos los jóvenes de Barranca Bermeja que llegó ya el momento, que llegó esa primera oportunidad de inscribirse. Los pasos son sencillos, se deben postular en la Agencia Pública de Empleo, hay unos requisitos básicos, ser ciudadano barranqueño, ser residente en la ciudad de Barranca Bermeja, tener entre 18 y 28 años, tener el título en la formación técnica, tecnológica o profesional, no haber tenido experiencia relacionada con lo que estudió, y el resto de requisitos están en la postulación una vez el joven acceda a la plataforma.